Nos metemos en lo que es Expo Durazno, porque también allí va a estar rematando Zambrano el Meridin de Sanguinetti en el marco de la exposición anual de Durazno Santa Graciana y de sucesión Esteban Gaginelli, Sanguinetti, perdón, Los Llanos de Felipe Sanguinetti, Garral de Lucía Sanguinetti y Santa María de Los Llanos de Marcelo Sanguinetti entrarán a pista 50 borregos y 10 borregas Meridin con datos muy buenos y con la genética tradicional de la familia Sanguinetti en lo que es la raza Meridin. Nos metemos ahora en los detalles de esta Expo Durazno que comienza hoy. Esta semana dará inicio la centésima cuarta edición de Expo Durazno, actividad que centra la atención de la genética ganadera del país y donde participarán 782 animales. En las primeras horas de la actividad y tras la inauguración oficial que tendrá lugar a la hora 17 de este jueves se dará una interesante charla denominada Uruguay Potrero del Mundo, oportunidades para la ganadería en 2017, de la cual participarán Gerardo Zambrano, Federico Stannam y Marcelo Seco. El viernes darán inicio las juras teniendo como única actividad la participación en pista de la raza Aberdeen Angus. Ese mismo día se reunirán las comisiones de seguridad rural y desarrollo rural de ese departamento y por la tarde se realizarán demostraciones con perros y ovinos. El sábado las actividades se centrarán en juras varias comenzando a la hora 8.30 con Jereford, Polijereford, Correal, Poldorset, Romney Marsh, Frisona Milchaf, Jersey, Bordelay, Stetter, Limousin, Hampshire Down, Texel, Normando, Shorton, Ideal, Charolais, Brangus, Medellin y Brafford, entre otras.